Espero que tengas lápiz y papel en mano porque prepararemos algo especial para consentirte. Caldito de pollo para reconfortar el alma. ¡Comenzamos! Caldito de pollo para reconfortar el alma. Así que yo tengo aquí unas piecitas de pollo. Y, ¿sabe una cosa? Hoy no voy a cocinar sola, ¿eh? Estoy esperando que vengan unos niños, unos vecinitos que invité, pero yo creo que no van a llegar. ¡Hola, colorina! ¡Hola! ¡Bienvenida! Muchas gracias. Es que escuché que iba a haber caldito de pollo y dije, pues voy a ir a ver si es cierto que tan rico está el caldito. ¡Ah! El caldito de pollo es para reconfortar el alma. ¿Y qué andas haciendo, colorina? ¿Fuiste a una fiesta? Vienes muy guapa. ¿Sabes que sí? Todos los días voy a fiestas, mira. Bien. ¡Uy! ¡Qué bonita! A ver, a ti tu mami te daba caldito de pollo. Sí, me lo daban bien rico así con su arrocito, su cebollita, sus verduritas. No le podía faltar nada porque el caldo de pollo es muy rico y aparte muy nutritivo para los niños. Muy bien, colorina. Oye, colorina, pero escuché que andaba jugando con una pelota tú y ¿cómo se llama el pelochino? Hace que anda allá en el, en el, ese chamaco. Ay, se llama chapete. Es que es bien tremendo el chapete. Ay, no. ¡Ah, ah, ah! Tranquilo. Lávate las manos. Ya me las lavé. Lávate las manos. Ya me las lavé. Es como si me dijeras que ya te peinaste. También me peiné. ¿Eh? ¡Qué guapo! ¿De dónde viene, chapete? Que vienes tan guapo. Oye, vienen muy guapos. Sí. Vengo de mi casa, así ando todos los días. Ah, eso es glamour. Eso es glamour. Él se levanta peinado, mira, así como lo ves, así se levanta. Eso de lávate las manos es como si yo le dijera a chapetín, ¿ya te peinaste? Ah, sí. Y él dice que sí. ¿Sabes qué es malo decir? Mentiras. No son mentiras, ya me las lavé. De verdad. Desde ayer. No, desde antier. Ah, mira, por eso le está creciendo la nariz. Tiene una nariz muy grande y roja. Ah, no, ese es Rodolfo, ¿verdad? Ah, ese es otra cosa. Ese es otro. Ese es otro niño. A ver, platíquenme de dónde vienen. Quiero saberlo todo. ¿Todo? Todo. ¿Todo? Todo. Dile tú. ¿Quién anda por allá? ¿Qué pasó? ¿Quieres saber quién es? No, no quiero saber quién es. Me da miedo. ¿Miedo? Tengo miedo. Tengo. A ver. No, no da miedo. A ver, escuincles. Platíquenme primero que nada mientras yo agrego los ajitos para el caldito de pollo. Ajá. Platíquenme de dónde vienen y qué estaban haciendo. Porque los veo muy, muy guapos, muy bañados y muy perfumados. Y yo sé que todos los días no andan así porque sé que son unos niños muy traviesos. Venimos de, venimos de... ¿De tomarse unas fotos? Sí. ¿Con quién? Con un fotógrafo. ¡Guau! Eres un niño brillante. Cuando sea yo grande quiero ser como tú. Sí, así peinado y todo. No, ¿sabes una cosa, chapetín? Sí. Y colorina. Le pregunté, ¿por qué colorina? Oh, guapísima Versace. A ver, yo quiero que ustedes me ayuden a darles consejos a los chamacos en la casa. Porque los niños están malísimos para comer, no quieren hacer la tarea, quieren salir a jugar a la calle y son unos niños muy traviesines que no se ganan premios de repente. Así que quiero que ustedes me ayuden a darles consejos a los niños que están viéndonos en casita y también a los papás de los niños que nos encanta consentir chamacos. Así que quiero consejos, escuincles. Bueno. Mira, está todo nervioso. Le tiembla la nariz, le tiembla la nariz. No, no es cierto. Es cierto. Mira, yo sí quiero darle un consejo a los amiguitos que coman frutas, que coman verduras, que coman comida saludable, porque ahora resulta que los niños comen muchas chatarras, así como papitas y esas cosas que no son buenas para la salud. Niños, coman mucha verdura, coman frutitas, coman cosas bien ricas, que además los nutren y que van a crecer grandes y fuertotes y con el cabello bonito, así como el chapete y los chapetes así rojitos como el. Y fuertes, y fuertes. Y fuertes, mira. Sí, muy fuertes, ¿eh? Por eso hice de este lado. Muy fuertes, me llegó, me llegó, y no es la cebolla. Es la cebolla. No, no, es el ajo. Créeme que sé distinguir la cebolla a la otra cebolla. Ajá. Me hizo llorar. A ver, ustedes son especialistas en fiestas. Sí. Sí. En hacer reír. Y en comer también. Eso ya me habían platicado. Sí. Por eso vinimos. Fíjate que conocí a Tilín de los Monteros y Góngora, este, y me dijo que eran especialistas. Especialistas en comer. Ajá. ¿En qué juegos? Este, ¿dónde los podemos encontrar? ¿Están en Facebook? Claro. Están en... A ver, dime tu Facebook. Chapete rosado nada más. Ay, qué nice. Para que no batallen y me encuentren rápido. Y sales una foto con los rizos y todo eso, sí, bien atractivo. Claro que sí. Con los bucles. Ahí hay fotografías mías de todo, con mis trajes diferentes, con pelucas diferentes, con sombrero, como quieran. ¿Cantas, bailas, haces juegos? No. Llego, cobro y me voy. Muy. ¿Verdad? Qué profesional, ¿verdad? Hago magia. Yo quiero trabajar. ¿Cómo? ¿Desapareces la comida? También. Yo también hago magia. ¿Sí? Sí. Vamos a un corte y ya volvemos. Estamos cocinando en casa. No se muevan. Cocinando en casa. Hay quienes me preguntan si voy a responder a las agresiones de nuestros adversarios. La respuesta es no. Y por una muy poderosa razón. Las agresiones en campañas políticas dividen a las sociedades. La guerra sucia de hace seis años nos separó. Provocó pleitos aún dentro de las mismas familias. Ya lo vivimos y aprendimos que un país dividido se debilita y no avanza. Por eso, yo no voy a dividir a México. Ese es mi compromiso y tú sabes que voy a cumplir. Chiapas late con fuerza el corazón verde de México. Un estado rico en agua y en otros recursos naturales. Pero con muy pocas oportunidades de desarrollo para su gente. Hoy elegí este lugar para comprometerme a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleos. Como presidente de México, trabajaré intensamente para que más generaciones puedan disfrutar de esta riqueza natural. Este es mi compromiso y tú sabes que lo voy a cumplir. Como que su discurso no tuvo nada de profundidad. No, no, mi hijita, a mí me pareció muy centrado. A mi forma de pensar como que sus propuestas fueron las mismas. Conocer a fondo quién es cada candidato, qué ha hecho y qué propone, te ayuda a evaluarlo. Y votar por la opción que mejor cumpla tus expectativas. Infórmate, compara y elige. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. Por eso creamos Telegrama Ciudadano, para que expreses las necesidades de tu comunidad y tus ideas lleguen a nuestros futuros gobernantes. Registra tus propuestas en los eventos que se realizarán en tu delegación o municipio o ingresa a Telegrama Ciudadano.mx. ¡Participa! Señora, muchísimas gracias por continuar con estas hermosuras en su programa Cocinando en Casa. Yo quiero que me cuenten un chiste. Cuéntame un chiste. Un chiste. ¿Tú sabes qué hace una avispa en un gimnasio? No. Pues Zumba. ¡Oh, oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué bárbaro! Bueno, ya te lavaste las manos. Colorina, ¿me quieres ayudar a partir la calabaza? Ok, mira, pártela en cuadritos. Vente para acá, vente para acá. A ver. ¡Eh, eh, eh! ¡Lávate las manos! ¡Me las tengo que lavar! Pues, es que ya tiene sal el caldito. Está bien. Ok. A ver. ¿Yo? No, tú no. Así está bien. Es que los niños luego juegan fútbol, juegan pelota, juegan tierra, juegan béisbol. ¿Cuántos gérmenes no traerás ahí? Pues, no sé. Si quieres los cuento, mira. No, 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 no. ¿Sabes tú la forma correcta de lavarse las manos, cuál es? No. ¿Tú me puedes decir? Claro, tienes que lavarte las manitas hasta acá. ¿Hasta acá? Hasta acá. Sí, mi mano es hasta aquí. No, 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 pero la forma correcta es lavarlos hasta acá. ¿Para hacer comida o siempre? Para hacer comida, para siempre y por higiene, hasta acá. ¿Hasta acá? Hasta acá. Y eso es muy importante que esto enseñemos a los niños. ¿Pantarones? Sí, sí. Mejor lávese las manitas ustedes desde aquí hasta acá. Muy bien. Puedes partirlo en pequeños cuadritos. La calabaza es lo último que le vamos a echar nosotros. Mira, si me saco cinco, no me digas en cámara para que no me dé pena. No, jamás te lo diría, jamás te lo diría. Muy bien. Guau, que se me hace que es muy bien. Puede salir muy bien. Perfecto. Que se me hace que me voy a quedar sin trabajo. Ese no parece cuadrito. Eh, no te están preguntando. No le estamos preguntando, eh. Qué bárbaro, espuincle del demonio. Qué bárbaro, espuincle del demonio. Eh, sin carne porque ya lleva pollo, eh. Ay, ay, ay. Sí, 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 sin carne. Regresarme mi pedacito entonces. No, 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 ese pedacito de carne no, ese no estaba contemplado. ¿Cuál es tu comida favorita? Mi comida favorita es... Ay, no sé, tengo muchas. Ya se las acabó todas, ¿viste? Sí. ¿Y tu comida favorita cuál es? Eh, una de ellas es el chapsuy. ¿Y lo sabes preparar? Eh, no. ¿No? Pero sí me lo sé comer. Me dijiste que eras un experto desapareciendo cosas. Ajá. Pero nada más desaparece, ¿es cierto? Sí. Como aponte a pelar una zanahoria. ¿Y cómo se pela? ¡Zanahoria! No hay tijeras. ¿Quieres? Ah, ya vi. ¿Viste? Sí. Bueno, ok, yo voy a pelar una y tú. ¿Me vas a ver cómo pelo la otra? Bueno. Porque por lo visto no supiste. Ok. Bueno. ¿Qué chistosita amaneciste? No, no chistosita, me tengo que andar defendiendo de esto. Ah, bueno. ¿Por qué? Pues que no viste que le di la zanahoria y se le quedó contemplando, casi le decía desvístete zanahoria, desvístete. ¿Ya viste lo que tiene ahí? ¿Qué tiene? Pues es que le dijiste que la pelara y la estaba pelando. Sí. No, pero ese no, así no era. ¿Así no? No, así no. Tienes que ser un poco más dedicado, niño. A ver, ¿dónde te podemos encontrar a ti, Colorina? Quiero que me digas porque no nos dice tu Facebook. A mí, sí, mi Facebook es Colorina Payasita y mi número de teléfono es dos cero ocho cincuenta y seis cero dos. Bien facilito. Tú no tienes teléfono, ¿verdad? Sí, es el mismo que el de ella. Dos cero ocho cincuenta y seis cero dos. Ah, muy bien. Muy importante, muy importante porque después no te, ¿dónde los van a encontrar? Así que es muy importante porque yo estoy segura que muchos, muchos niños y papás de los niños los están viendo ahorita y van a querer contactarlo para sus fiestas. ¿Qué pasó? No sé. ¿Pasó algo? ¿Ya viste esto? ¿Qué? Mira. Vamos a tener que cocinar con carne, ¿eh? ¿Con quién? Con carne, verás. Pon el dedito ahí. No, no es cierto. No, eso no lo deben de hacer ni los niños ni los papás de los niños, ¿ok? Nuestro caldito de pollo va a llevar calabaza, zanahoria. ¿Qué agregamos? Es muy, el sabor del apio es muy fuerte, el sabor del cilantro también. Tenemos que tomar una decisión para preparar nuestro caldito de pollo para reconfortar el alma, ¿ok? ¿Qué le vamos a agregar para que tenga mayor sabor, o el apio o el cilantro? Ustedes eligen. A mí me gusta más el cilantro. A mí también. El cilantro es más rico. Vamos a prescindir del apio entonces y va a predominar el sabor del cilantro. Vamos a agregar, voy a enjuagar aquí el arroz para pasarlo con el pollo que ya está acá. Ven, Daniel, para que veas cómo está el pollito aquí ya hirviendo. Ven. Con la cebolla, el ajo y está el pollito. Ahorita lo vamos a, vamos a clarificar un poco, vamos a quitarle la grasa, vamos a quitarle todo eso que tiene ahí. Ya se fue este chamaco a jugar con la pelota, ¿verdad? Ya, sí. Qué bárbaro. No desaprovecha la pute de ella. No, que se me hace que ha debido por una niña que anda por ahí. Ok. ¡Ay! ¡Ay! Me gustan. A ver. Con la bombonita. ¡Ay! Así dice a mí. ¡Quieren ver a la bombonita! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¿Cómo que no? ¡Sí! ¡Qué bárbaro! ¿Saben cantar canciones? No, yo no. Pues es que no sabemos. ¿Cómo es que te juntas con este niño? Porque... Es que me cae bien. Ajá. Leve. No, bien. Muy bien. No, leve. ¿Te gustan? ¿Son novios? Sí. ¿Se van a casar? No. ¿Para qué? Cuando a ti se te caigan los risos, ese será el día de la boda. Bueno. Muy bien. Ok. Cántenme una canción. Eh, pero no sabemos cantar. ¿Cómo que no? Por ejemplo, mira, mi especialidad en las bohemias es la rata vieja. ¿Cuál es tu especialidad? Todos tenemos una canción. Todos los niños tenemos una canción. No, no tengo ninguna. ¡Uy! El moro de cumpas, no. No. Otra. No, no la de chacarrón tampoco. ¿Tampoco? Otra, sí. La de inténtalo. ¿Te gusta esa? ¿Cuál es esa? Pues no, no sé cuál es. Pues inténtalo. No, no me la sé. Pues vamos a cantar la rata vieja planchadora. ¿Qué les parece? También me sé, sé que dicen. Ah, bueno, la rata vieja está bien. Señora, vamos a un corte y ya volvemos en lo que nos ponemos de acuerdo para ver qué canción cantamos con estos cuintles peluchinos. Ya volvemos, estamos cocinando en casa. No se muevan. Comida en casa. Cocinando en casa. Y con nutritivo. Y con omega 3 más atún. Tum, tum. Fíjate, Fer, que ayer fui al doctor, pero no sabes. Me habló sobre la importancia de cuidar los niveles de triglicéridos y de colesterol. Por supuesto, así tendrás una mejor calidad de vida y serás menos propenso a padecimientos cardíacos. Afortunadamente, ahora con atún más atún, pues es más fácil. Porque atún más atún, fíjate que además de ser rico, contiene omega 3, el cual nos ayuda pues a deshacernos de las grasas malas y prevenir estos problemas de colesterol y triglicéridos. Y no lo digo yo, ¿eh? Me lo dijo mi médico. Además, es muy bajo en calorías, así que tú puedes estar cuidando tu corazón y te va a ayudar a sentirte y a verte muy bien. Así es que ya lo saben. Para cuidar tu salud, el médico. Y para atún, más atún. Oye, yo quiero probar estas tostaditas. ¿Qué es de te antoja a ti? Pues a mí también, fíjate, con aguacatito. Ay, no sabes. Más rico, nutritivo, y con omega 3, más atún. Tum, tum, cocinando en casa. Una rata vieja. Cántale pues. ¿No quieres cantar conmigo? Sí, yo te voy a hacer el coro, yo te voy a hacer el coro, tú échale, échale. No, 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 no. Yo no voy a bailar. Perdón. Qué bárbaro. Niños, ¿cuántos años tienen de payasitos? De payasitos, mira, profesionalmente, así desde que me acuerdo que me pagan, tengo 12 años. Pero de corazón tengo muy, muchos más, ya hasta perdí la cuenta. De payasita de corazón, tengo como desde los 15. 500. Sí. Desde los 15. Sí. Lo sientes aquí en el corazón, sientes tú el, ah, hay una fiesta, yo me tengo que vestir, me voy a lucir. Yo los veo muy guapos, y he visto muchos payasitos, a veces no sé si, pues no tan guapos. Pero yo creo que cuando amas la carrera, la profesión, te esmeras en arreglarte, yo los veo guapísimos en verdad. Gracias. Muchas gracias, sí, te esmeras mucho porque estás haciendo lo que te gusta, y le tienes que echar ganas, y día a día te tienes que ir renovando, tienes que ir a la vanguardia en todo lo que es de payaso, y es porque te gustan, porque disfrutas lo que haces. Pero, Chino, ¿tú cuántos años tienes de payaso? Yo tengo cinco. ¿Cinco años de payaso? Cinco años, ajá. Pero como te decía hace un momentito, lo sientes. Sí, me gusta mucho. Te gusta, hace reír, disfrutas. Mucho, lo disfruto al máximo, al 100%. Yo hace muchos años vi en la televisión, hace muchos años vi en la televisión, que había una escuela de payasos en Estados Unidos. ¿Ustedes cómo se preparan para ser payasos? ¿Ustedes cómo se capacitan para ser payasos? ¿Cómo saben qué es lo que está a la vanguardia? O sea, a veces yo oigo a mis hijos con música nueva y me dicen, esto es lo que está de moda. Ajá. Pero, ¿cómo le hacen ustedes? Sí, mira, es que cuando estás ya dentro del medio es fácil, porque ahí mismo te vas dando cuenta de qué es lo que sigue. En cuanto a congresos, campamentos, curso de capacitación y todo, pues ahí mismo vas a un congreso y ahí mismo te dan la publicidad para el que va a ver en Acapulco. Oye, en Acapulco, te dan para el que va a ver en Mazatlán. O sea, cuando ya estás ahí, ya es fácil porque estás enrolado y ahí mismo te vas dando cuenta. Cuando estás en el medio. Ajá, sí. Y cuando estás interesado en capacitar. En tu profesión. Sí, el chiste es estar con uno, ya estando ahí, ya lo demás viene solito. Yo los veo muy guapos, muy pintados, muy brillosos, muy peinada, tú. Muy peinados, pero ¿se vive bien de payaso? Gracias a Dios, sí. ¿Sí? Sí, muy bien, muy, muy bien. Es una profesión como cualquier otra. Así es. Que hay que invertirle y te deja muy bien, para vivir muy bien. Es como todas las profesiones. Yo también te podría preguntar a ti, ¿se vive bien de chef? Sí. Por lo menos se come bien, ¿verdad? Se come bien. Se come bien. Y vas a decir tú, pues hay de todo, ¿verdad? Hay quienes le invierten, le echan ganas, les gusta, y viven mejor que los que les gusta menos, porque le echas más ganas. Otra pregunta, tú siempre estás en la fiesta, están ustedes donde está, hay piñatas, pasteles, globos, música, diversión. ¿Has tenido que ir a una fiesta después de enfrentar una situación difícil? Sí, 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 sí hemos ido, y tienes que ser profesional ante todo en esas circunstancias, porque es muy difícil, pero ahí no hay excusas, la función debe continuar, no, no puedes ir a decirle al cliente, es que mira, no puedes ir de payasito a sillón. No, no puedes. Sí puedes, pero no debes. Pues no, porque vas a alegrar, no vas a contarles tus penas a la gente, ni nada de eso. Siempre eres feliz. Siempre. Menos cuando el tilín me pega con el micrófono en la boca, y me saca sangre en frente de toda la gente en el show. ¿Cómo crees que el tilín? Qué malo, ¿verdad? Y dijo que era un accidente, pero no, no estoy segura de que haya sido un accidente. Y menos cuando te pone cohetes debajo de la falda, y esas cosas que son accidentes también. Ahí no soy feliz. Qué bárbaro, qué bárbaro. Voy a mandarle hablar a este tal tilín. Sí, cuando venga regáñalo. Uy, verás lo que le tengo preparado. Dile, ya me dijo la colonina las cosas que le haces. Ya verás lo que le tengo preparado. ¿Tienes familia? Sí. ¿Hijos? ¿Esposo? Me van a decir como el santa. ¿Qué? Ve allá. No, ¿por qué no? Yo te veo guapísima, te veo fresca, te veo joven. ¿Y sabes qué? Te veo con el ánimo. Yo tengo a mi mamá, mi mamá ya es muy grande, pero tengo a mi abuela también. Y yo quisiera verlas así, las quisiera ver con toda la energía que te veo a ti. A ti te veo chamaco. Ahí. Muy chamaco. Estoy bien jovencito. ¿Cómo más tienes? Diecisiete. Pero pareces de diez, mijo, no te preocupes. Entonces, voy a echar un poquito de sal, vamos a agregar un poquito de sal a nuestro caldito de pollo. Recuerde que la medida es tu mano, vamos a agregar en el centro de la mano un poco de sal. Ya está hirviendo aquí y ahorita vamos a retirar. Oiga, mijita. Oigo. Pero si la señora tiene una manota, ¿no le va a salirse al lado el caldo? Va a ser un caldote. Ajá. No, mi reina. Por eso después, esto es nada más para que agarre sabor nuestro pollito y después siempre tenemos que rectificar los sabores en la cocina. Por eso antes de servir un plato hay que rectificar los sabores en la cocina. Sabes que ya estamos a punto de terminar nuestro caldito de pollo, pero vamos a agregar las verduras ahorita en un momentito más. Yo quiero que me platiques de ti y de ti. Vamos a un corte y ya volvemos. Recuerda que estamos cocinando en casa. ¡No se muevan! ¿Tú tiras la primera? No, empiezas tú. O mire, vamos a hacer una cosa. O sea, el que empiece primero es lo de menos, de lo que se trata es de estar cerca de usted. Sí, un día. Por supuesto. Bueno, pues ahí está todos los días, de lunes a viernes, la mejor información en Hechos. Hechos o no. Después de Javier a la Torre, Hechos. Así es. Javier, la libertad de expresión. En el Info 7 invitamos a la gente a expresarse libremente todos los días. De lo que se trata, porque una sociedad vigorosa, una sociedad sana, una sociedad libre es la que va a salir adelante, es la que siempre va a crecer. Una sociedad que no tiene libertad, pues no avanza, se queda empantanada, se queda atorada. Así es que hay que aprovechar espacios como este de Info 7 para que usted sea cada vez más libre y para tener el Estado y el país que nos merecemos. Todos los días. A las 7. Levántese temprano. Mire usted, si quiere tener la mejor información, la mejor opinión y, desde luego, en la mejor oportunidad de información para tomar las decisiones, Sergio Romano es la mejor opción. Gracias, Pedro. Al contrario. Se colocan ya al final, cuando ya está, cuando ya se, cuando ya se coció, cuando ya se coció todo, agregas esto a lo último porque esto es muy, muy blandito, entonces esto dura como dos minutos ahí y ya está listo. Y si dura más tiempo y lo dejamos hervir, se desbarata y se hace puré de calabacita, calabacita, entonces no, no es bueno. Como el tomatito. Como el tomatito, lo hacen cacho. Pobrecito. Así es. Estábamos platicando muy seriamente nosotras de mujer a mujer. Ustedes dos. Sí, de mujer a mujer. Sí, de mujer a mujer y el pelo chino. Ajá. Te acabo de preguntar, ¿qué les haces estos vestidos tan hermosos? ¿Y qué te dije? No me dijiste nada, tú me dijeron, todos los demás me han hecho. Todos apuntaron a ti. Ajá. Fue yo. Fue yo. Fue yo. Fue yo, como el pollo. ¿Estudiaste? Estudié, sí, estudié alta costura. Eres un estuche de moñerías. De moñerías. De moñerías. De moñerías. Sí, ¿verdad? Monerías. De monerías, ay, pues se me... Pues ya ves. Como ya veo que me estás robando las calabazas. Es que te voy a hacer algo con ella. ¿Qué me vas a hacer? Te la voy a desaparecer para que veas que hago magia. Mira, no la pierdas de vista. Aquí está en la mano. Como me desapareciste las zanahorias. No, pero esas me las comí. Ah, ok. Fíjate bien. No te vayas, ¿eh? Fíjame, pues. Porque luego vas a decir que no. A ver, fíjame bien. Mira, la voy a poner aquí en esta mano. Aquí. Y tú le vas a soplar bien fuerte. Dame la otra mano. Sóplale. ¿Quieres ver la otra mano? No tengo nada. No hay nada. Ya ves. Ay, qué mierda. Ojalá ahí se te pudra ya. Dame el saco de loco. No, es la panza esta. No puede ser. Ya ves. Yo pensé que nada más hacías magia cuando te comías las zanahorias y rapidísimo. No, no. También con las calabazas. Muy bien. Niños, quiero que ustedes le digan a los papás de los niños que los contraten, que su evento va a estar garantizado, que ustedes van a llevar magia, música, alegría, diversión, felicidad, todo lo que un payaso profesional sabe hacer. Todo lo que dijo ella. Ajá. No puede ser. En las unidas cuentas. Mira, vamos a llevar mucha alegría, mucha emoción. ¿Y qué más dijiste? Y va a ser magia, música, diversión. Pintamos caritas, hacemos figuras con globos, claro. Qué padre. Muy profesionales, no creas que con el mercado. Cuando ya no quieras ser chef, no quieres ser representante de payasos. Ah, ¿por qué no? Porque mira, ella lo anunció. Luego que se me queme el agua, luego que se me queme el agua, vamos a, voy a, me dejas tu tarjeta, porque anda muy mal la cosa y mochilas con los cuadernos, ¿no? Claro que sí a todos los papás que nos contraten que su fiesta va a estar muy bonito y que nos inviten a sus fiestas. Claro que sí, porque no hay nada mejor, yo creo que, yo creo que siempre, los papás contratamos a los payasos por una razón, porque nosotros seguimos siendo niños, solo que a veces nos da muchísima pena reconocer que queremos llevar un payaso a nuestra fiesta o que queremos un poco de alegría en nuestra fiesta y queremos que nuestros hijos lo disfruten. Pero en realidad los que más disfrutamos en las fiestas a los payasos siempre somos los papás. Sí, sí, sí. Detrás de todo esto es que son tan humanos como nosotros, tienen una vida como nosotros, son personas maravillosas, encantadoras y llenas de talentos, como usted, o como usted, y son capaces de hacer muchísimas cosas más. ¿Verdad, chicos? Gracias, sí, claro que sí. Quiero que sepan que, déjame agarrar una cuchara, chamaquín. Quiero que sepan que siempre están invitados aquí cuando gusten. ¿De verdad? Claro que sí, de hecho, cocinando en casa siempre los recibirá aquí con los brazos abiertos y son bienvenidos siempre. ¿Sabes una cosa? A mí me gusta mucho tener alegría, ¿por qué no? Tener diversión y compañías muy, muy agradables como las de ustedes. Y saben una cosa, no hay nada mejor para reconfortar el alma como un buen caldo de pollo, como la sonrisa de un payaso y verlo reflejado en la sonrisa de un niño. Muchísimas, muchísimas gracias por haber estado conmigo hoy aquí en su programa Cocinando en Casa. Son bienvenidos siempre. Gracias. Gracias, muchas gracias por invitarnos. Nos divertimos mucho. Sí, y además aprendimos a hacer caldo de pollo. Y ya me lo quiero comer. Así que, señora, nos vemos a la próxima. Te esperamos en nuestra próxima emisión de su programa Cocinando en Casa. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos dejado llevarle una gran sonrisa el día de hoy. Nos vemos pronto. Bye, bye. Bye. Cocinando en Casa. Cocinando en Casa. Diviértete en tu casa. Cocinando en Casa. Si no gastes de más. Ahorra y gana. Cocinando en Casa. Cocinando en Casa. Hasta que esté en tu casa. Cocinando en Casa. Nutrición y amor. La comida en casa. Cocinando en Casa.